Ayer iba caminando y una señora me dijo oiga están diciendo que usted quiere cerrar las iglesias bueno pero en qué cabeza cabe ¿verdad que lo dicen? oiga andan diciendo que usted va a quitar la propiedad privada que en cuanto llegue les van a quitar las casas ¡falso! por supuesto que respetamos todas las religiones y todas las iglesias respetamos la religión y las religiones del pueblo de México ayúdenos a decir que eso es absolutamente falso que lo único que va a hacer Morena cuando llegue a Guanajuato es traer paz y prosperidad para las y los guanacuatenses que lo único que va a pasar es que le va a ir mejor a Guanajuato que va a llegar la cuarta transformación y vamos a traer sí inversión pero buenos salarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!